Hoy es un día importante, celebramos la presentación de las dos guías que la sección de cirugía hepatobiliopancreática de la Asociación Española de Cirujanos presenta, la guía de cirugía biliopancreática y la guía de cirugía hepática, aquí me acompañan sus coordinadores. Creo que es un gran logro que en un año podamos presentar dos guías, una herramienta que no cabe duda ha constituido en el pasado un elemento importante para la formación de los cirujanos y que estamos convencidos que con estas dos nuevas guías aportan elementos de innovación, aportan elementos modernos que van a permitir continuar formando a nuestros cirujanos en estas dos disciplinas. Somos dos coordinadores, el doctor Luis Abater, el doctor Francisco Sánchez Bueno y yo. Y bueno, pues yo creo que la guía recoge un trabajo muy importante de 115 autores, que son los que hemos trabajado durante unos meses duramente para que esto esté en marcha hoy, que se pudiera presentar dentro del seno del Congreso Nacional de Cirugía. Son ocho secciones donde se cubren todos los aspectos o todos los que hemos, prácticamente todos los aspectos de la cirugía biliopancreática. Han participado no solo cirujanos, sino también de otras disciplinas, como son endoscopistas, radiólogos, radiólogos intervencionistas, con lo cual yo creo que, bueno, pues es una aportación muy importante para la, bueno, para la, 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 la sección de cirugía hepatobiliopancreática y para todos los cirujanos españoles, sobre todo los que se dedican a, a esta disciplina, que cada vez son más. En cirugía hepatobiliopancreática somos dos editores, profesor Parrilla y yo, como editores de la guía, y desde que yo entré como coordinador en el año 2012, pues ya la guía hepatobiliopancreática había quedado totalmente obsoleta, porque databa la anterior, desde el año 2004, incluía en esta guía también el trasplante, que luego se separó y se hizo otra guía, desde la sección del trasplante, y entonces había quedado totalmente desfasada, a partir de los cambios que han ocurrido en los últimos años que han sido espectaculares. Cirugía hepatobiliopancreática, ha surgido el incremento de la cirugía hepatobalaparoscópica, pero hay un desarrollo espectacular en los últimos 14 años que nos motivó a reiniciar y hacer de nuevo otra guía. Ha sido muy laborioso, costaba mucho trabajo y realmente hemos dividido la guía en seis apartados, seis divisiones, con 36 capítulos, todos actualizados hasta hoy. Ha habido que unificar muchos aspectos en distintos capítulos que se repetían y eso ha llevado mucha labor científica. Y finalmente, pues el agradecimiento, el agradecimiento primero a los autores, en segundo y fundamental, el profesor Parrilla. El profesor Parrilla fue el impulsor y el creador de las guías en general de las instituciones españolas de cirujanos, y nunca, en ninguna mejor persona que él, para poder darle el toque final y leerse todo. La guía ha salido todos los capítulos, lo ha corregido desde el punto de vista docente, científico, etcétera, y le ha dado un mayor nivel científico y docente a esta guía. Realmente también agradecer a Arán y a los patrocinadores de la guía y a la Asociación Española de Cirujanos la oportunidad que nos ha dado para poder llevar a cabo este proyecto que hoy finalmente se ha dado. Bueno, en cuanto a la cirugía hepática, como ya he dicho, pues las innovaciones son espectaculares. La tecnología, los medios diagnósticos, el desarrollo del PET en el diagnóstico, en el manejo de los volúmenes, con la reconstrucción 3D, la reconstrucción Miriam, todo esto es novedoso. La quimioterapia en estos años es totalmente novedosa. Los quimioterapicos que había en 2004 no tienen nada que ver a lo que hay ahora. Los enfermos de metástasis que en 2004 vivían una mediana de 15 o 20 meses y ahora obtenemos con los nuevos quimioterapicos y las nuevas cirugías, con AACS, nuevas técnicas de regeneración hepática, obtenemos su experiencia a 5 años de 50 a 60 por ciento. Eso es impensable. Hemos mejorado incluso la calidad de vida de los enfermos. Y eso se debe por gracia al gran esfuerzo de los cirujanos a nivel mundial, pero que en España también la cirugía no está por bajo de lo que ocurre en Europa. Llama la atención que la cirugía española está al mismo nivel, incluso por encima de otros países. Somos los primeros del mundo en tratantes. Y eso no se correlaciona con las publicaciones y el nivel científico adquirido por nosotros. Un francés o un inglés que tienen menos experiencia que nosotros, le sacan más rendimiento científico que le sacamos los españoles. Todavía tenemos un cierto complejo en este sentido y eso, gracias a Dios, por las nuevas generaciones, está empezando a corregir, afortunadamente. En cuanto a la cirugía biopamicrática, hay varios capítulos dedicados. Se ha reflejado un poco el conocimiento que tenemos a día de hoy. Hay capítulos dedicados a la cirugía mínimamente invasiva, a la cirugía laparoscópica, a la cirugía robótica. Creo que esa es una parte muy importante que ha modificado el tratamiento, el manejo de los pacientes con la patología fundamentalmente en la parte pancreática. Yo creo que sí que hemos tenido. Luego también en cuanto a métodos diagnósticos, creo que se ha avanzado bastante y probablemente un poco el papel de la quimioterapia, como ha mejorado, como está mejorando. También hay algunos capítulos dentro de esta guía o dentro de la patología pancreática que están mejorando la resección de los pacientes con tumores avanzados. Las nuevas definiciones también, que yo creo que también han venido a cambiar un poco lo que estamos ahora asistiendo en la patología, en esta patología, en la patología biopancreática. Tanto técnicas de diagnóstico como técnicas de biostromolecular, que creo que van a ganar un empuje muy importante a la patología en este tema. Si bien el formato de las guías va a respetar el formato de ediciones anteriores, sí que estamos en una era digital y realmente en eso vamos a evolucionar. La mayor parte de la difusión de las guías se hará en un formato digital, aunque conservaremos algunas ediciones en formato papel. Creo que es un elemento de hoy en día. La mayor parte de las visitas ocurren en una forma digital y de esta manera estas dos guías verán la luz también en un formato digital. Por supuesto, nuestros promotores, patrocinadores, Takeda y Baxter, son conscientes de esta necesidad y son partícipes también de este formato de difusión. No cabe duda que en estas dos ediciones también se han incorporado nuevos autores, autores más noveles, pero no por ello son grandes cirujanos con grandes experiencias en estas nuevas formas de abordaje, como han comentado los coordinadores, el abordaje laparoscópico, abordaje robótico, nuevas formas de diagnóstico que dan una visión de la patología y de la resolución de los problemas, francamente, diferente a la que podríamos tener en las guías anteriores. Gracias. 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 Gracias.